Gran cantidad de presencia policial en la sede de Rosario Central. Como ustedes pueden ver en imágenes, miren, patrulleros, gran cantidad de presencia policial también aquí en la puerta. Vemos también personal de tránsito trabajar en la zona. Si bien el tránsito no se encuentra interrumpido en este momento, hay presencia de personal de tránsito en caso de que tengan que cortar la calle, justamente están aquí de manera preventiva. Y tengamos en cuenta que esto se lleva a cabo considerando que se acaba de finalizar el sorteo de la Junta Electoral. Este sorteo lo que define es cómo se van a llevar a cabo los procedimientos para las elecciones. Tengamos en cuenta que el 31 de agosto se va a llevar a cabo la Asamblea de Rosario Central y las elecciones serán el 31 de octubre. Justamente aquí lo que hace instantes nada más veíamos hablar directivos de la oposición, quienes estuvieron aquí reunidos organizando cómo se va a llevar a cabo la Asamblea a 48 horas nada más de realizarse, pero que además le consultamos y le preguntamos, porque en este momento está reunido aquí la Comisión Directiva de Rosario Central. Están analizando sobre la venta de Bonanote, también la posible venta de Belis, que nos informaban algunos dirigentes también de la oposición que iban saliendo, que si bien la venta de Bonanote no estaría confirmada, porque esa es la explicación que nos dan dirigentes también de la oposición, que el actual vicepresidente y quien desempeña el cargo de presidente les confirmó que la venta de Bonanote no estaría confirmada. Eso fue lo que le dijo a los mismos integrantes de la oposición, Ricardo Carloni, hace instantes nada más. Nosotros estuvimos hablando con un dirigente de la oposición que, si les parece, compartimos lo que nos decía. El sorteo se realizó en una copa, con tres papelitos, que es el segundo titular, tercer titular y el primer suplente, de los cuales salió segundo titular, perdón, origen canalla, tercer titular, salió la gente de cultura canalla y el primer suplente, raza canalla. Así que hubo consenso y está todo eso. Ya hubo 8 o 10 agrupaciones con escribanos, con una chica escribana y bueno, ya eso se terminó. Esto se realiza previo a la asamblea que será en 48 horas, el día miércoles. Sí, la asamblea arranca a las 18 horas, primer llamado, y el segundo llamado 19 horas, que se da por consenso todo lo que se puso hoy acá, así que yo creo que va a durar una hora 30, una hora 20, una hora y media, más no puede durar. Ahora en este momento está reunida la comisión directiva, ¿están decidiendo sobre la venta de Bonanote y de Belis, o ya una de las dos ventas estaría confirmada? Yo justamente le hice las dos preguntas a la comisión directiva, que estaba Guillermo Anono, estaba el presidente del ejercicio, Ricardo Carloni, y bueno, me dijeron que lo de Bonanote todavía no se definió, que todavía no se definió, que están hablando sobre ese tema, los números no lo dijeron y no lo pueden dar, y yo le pregunté que está representante de Beli acá en Rosario, que viene con una oferta, y bueno, ellos dijeron que si se hace lo de Bonanote, realmente lo de Beli no. Algunas fuentes reportaban eso, informaban que ya estaría confirmada la venta de Bonanote, no así la de Belis. A usted, sin embargo, el presidente que está en funcionamiento actualmente se lo negó. Sí, sí, que todavía no se cerró, que están hablando, dialogando, pero todavía no se cerró y hay tiempo hasta el 31 de agosto.